Una actriz que nos ha sorprendido a todos con su progreso profesional a nivel internacional es la guapísima Eiza González. Eiza González Reina nace en Caborca, Sonora, México, el 30 de enero de 1990. Es hija de la ex modelo mexicana Glenda Reina. Su padre, Carlos González, muere en un accidente de motos cuando ella tenía solo 12 años. Estudió en Edron y American School Foundation en la Ciudad de México. Padece de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sin embargo fue tratada desde muy pequeña. En el 2003 estudia en M&M Studios, una escuela de actuación a cargo de la actriz Patricia Reyes Espíndola. A los 14 años se integra al Centro de Educación Artística de Televisa, donde estudió dos años. El productor y director Pedro Damián le reconoció el gran talento y dos años más tarde, después de sus estudios en el CEA, le involucra en el proyecto de la telenovela Lola, Erase una vez, adaptación de Floricienta, telenovela argentina. Debuta al aire en febrero de 2007. Posteriormente se estrena en varios países de América Latina y los Estados Unidos. A modo de promoción, González realizó una gira nacional en México para interpretar canciones que cantó en la telenovela. Lola Erase una vez hizo dos temporadas antes de terminar a principios de 2008. Tras la finalización de Lola Erase una vez, Eiza González, acompañada de su madre, se trasladó a la ciudad de Nueva York para asistir a un breve curso de tres meses de clases en el Lee Starbuck Theater and Film Institute, actuando en la primavera de 2008. En abril de 2009, Eiza González fue elegida para participar en la popular serie dramática de televisión Mujeres Asesinas, como personaje secundario de la segunda temporada. Ella protagonizó la serie junto a la actriz mexicana Susana González, en el episodio Tere Desconfiada, como la antagonista adolescente. Comentó que recibió la llamada mientras ella se preparaba para lanzar su primer álbum en solitario, Contra Corriente. A principios de 2010, tras el lanzamiento de su álbum debut, anunció a los fans a través de Twitter que había sido elegida como protagonista principal en la serie juvenil Sueña Conmigo. González interpretó el doble papel de Clara y el arte río de Clara Roxy Pop. Para el papel, la actriz viajó a Buenos Aires para filmar en abril de 2010. En junio de 2011, González indicó que ella deseaba centrarse en la producción y grabación de su segundo álbum en solitario. La cantante terminó la producción de su segundo álbum durante los primeros meses del 2012. Su primer sencillo, Te acordarás de mí, fue lanzado el 16 de abril de 2012. La canción fue coescrita por ella misma. El álbum llevó el mismo nombre y tuvo otro sencillo llamado Invisible. En mayo de 2012, fue confirmado oficialmente como la protagonista femenina de la nueva telenovela de Televisa, Amores Verdaderos, como Nicole Brice Balvanera. Amores Verdaderos es una adaptación de la telenovela de Televisión Azteca, Amor en Custodia, basada en la telenovela argentina del mismo nombre. Amores Verdaderos marca la transición de González a su primer papel maduro en una telenovela. La telenovela se estrenó en septiembre del mismo año y ella interpretaba el tema principal. En 2013, Eiza González protagonizó el filme mexicano Casi 30 junto a Manuel Balbi y dirigida por Alejandro Suki. En noviembre de 2003, fue anunciada como miembro del reparto de la serie de televisión del productor Robert Rodríguez From Dusk Till Dawn, The Series. González interpreta a Santánico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en el año 1996. La serie es producida por Rodríguez para su próxima red de cable El Rey. El programa inició el rodaje en Austin, Texas. Actualmente lleva dos temporadas y es transmitida por el portal de Netflix. Eiza González también ha prestado su voz en películas como Dr. Seuss, Horton Hears a Who, como Jessica en 2008 y en The Crudes como Eve Crude en 2013. Mantuvo una relación de dos años con el empresario Pepe Díaz y terminaron en el año 2013. En septiembre de ese mismo año, fue vista besándose con el actor Liam Hemsworth, exnovio de Miley Cyrus. Además, ha tenido muchos cambios de peso por lo que ha recibido fuertes críticas. Lo que es cierto es que Isa González está en su mejor momento y se encuentra disfrutando de la nueva vida hollywoodense a la que le ha sido muy sencillo adaptarse, con nuevas amistades y nuevas oportunidades de ser exitosa en su carrera.